Debido al sector comercial y la gran afluencia de turistas, se ha creído conveniente realizar este tipo de trabajos. Es de primera nivelación, que se extrae la chamba, el pasto sobrante que ha quedado allí. Y ahí tenemos también el personal vuelta que se encarga de sacar césped de lugares donde hay. Y ese lo trasladamos y lo colocamos allí y ahora lo toca mantener vuelta con riego para hasta que prenda bien. Personal de la Jefatura de Parques y Jardines efectúan el mantenimiento constante en toda esta zona. Esta área es tan conflictiva porque si usted, como puede ver, por ejemplo, en 15 días, a veces un área ya es como si no hubiera intervenido nadie. Entonces nosotros tenemos que estar constantemente en el mantenimiento, constantemente en la resiembra porque todavía tenemos el vandalismo. Y así, y tratando de innovar cositas para que la gente esté contenta. Y al menos el trabajo nuestro va encaminado al turista, que cuando venga se lleva una buena impresión y de lo del lojano que es cuidadoso de las áreas verdes. Se solicita a la ciudadanía tener cuidado en pisar estas áreas verdes y evitar el daño, sino más bien cuidarla y concientizar para proteger de toda esta fauna existente en la ciudad.